Hola, vamos a enseñarles el set de rodaje. El sonidista siempre aquí, en la soledad del sonido. Un minuto más siempre es un minuto. El ritmo de los tambores del infierno. Socorro, ayuda que no me maten. Ya está, suerte y fría, sin dejar de bailar. Esa coreografía de una marcha funeral. Tiene sangre en los zapatos de amor. Ahora sí. Esto tapa el labio derecho y tapa el labio izquierdo. Tiene sangre en los zapatos de amor. No, 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 no. Es video. Es que no... Yo prefiero no coser que si lo hago un buen bar. Vale. Vale. Pues estamos tapando la luz, dejando un poquito. Nada más de bonito para la gente que viene. ¿Qué tal? Ahí es un tramo impactante. Ves todo atrezo que queda precioso, tal. Así es el rollo. Ojos huecos. Ojos huecos. No, no, no. Ves todo atrezo. No, no, no. Ángelandra. Ves todo atrezo. Sí. Me salen los zapatos de amor Que la detengan, que es una psicopata Me ha guardado la pata, yo no la puedo controlar Que la detengan, me ha cuchillado el alma Me ha guardado la pata Me ha guardado la pata